Ya estamos en la mesa de análisis, como siempre un poco tarde, pero ojalá nos acompañe porque hay temas importantes para revisar. Está con nosotros, como siempre, el abogado Ramón Isaguirre. Ramón, recuperado ya de esa gripa de la semana pasada. Ya, afortunadamente. Muchas gracias, buenas tardes. Y Roberto Sausado Pimentel, también participante ya en otras ocasiones en esta mesa de análisis. Pero ahora, además, Roberto, con un tema de una denuncia que un grupo de organizaciones civiles, de las que forma parte la organización que tú, de la que eres integrante, realizó ayer y que es un tema importante que revisaremos hoy. Y si quieren, empezamos con eso. Les pase bienvenido también. Muchas gracias. Buenas tardes. Las policías, otra vez, hablábamos de ellas cuando el caso de Silao, hablábamos de ellas cuando el caso de San Felipe, las policías municipales en León. Hablamos ahora una evidencia clara de algo que cuando le dices a un político, oye, es que la policía está corrompida y penetrada por la delincuencia. Todos los políticos te dicen, dime algo nuevo, ya lo sabemos. Todo el mundo lo sabe, pero es imposible de erradicar esto. Yo creo que incluso no es la policía otra vez, es la policía siempre. O sea, no es que de repente deje de hacerlo, sino que lo sigue haciendo y es aterrador. Tenemos ejemplos como desde lo más dramático, como lo que pasó en Iguala. Por cierto, hoy el Procurador General de la República da una conferencia de prensa donde dice que queda solo una línea de investigación. Y si es la policía, hay instancias del alcalde y de la esposa del alcalde, etcétera. Lo que ocurre en Silao. Y ahora este tipo de cosas. Yo creo que en el caso de León, Roberto lo ha monitoreado mucho mejor, pero ha venido ocurriendo lo que ocurre en muchos municipios. Tú haces una denuncia incluso porque te cristalea, porque te roban y resulta que la policía nunca aparece o tarda horas en aparecer, aunque sea en una avenida principal. Esto, vamos, a este tipo de focos rojos nadie al interior del gobierno había... Hoy en León es pan de cada día. Exacto. Nadie había puesto atención al interior del gobierno. Entonces, tiene que suceder un hecho como este, tan gráfico como el que han presentado el día de ayer, para que diga, bueno, pues sí, hay elementos que están funcionando mal, seguramente hay que correrlos y tantan. O sea, el clavado o la depresión llega hasta ahí. ¿Por qué la policía no puede consignar a un elemento? El tema de la flagrancia. No hay algún recurso legal para que un elemento que está comprobado, que delinquio, que está bajo tus órdenes, lo tienes ahí. Bueno, por ejemplo, no podrían detener a los soldados de Tlatlaya porque no los agarraron en flagrancia. Y sin embargo, el ejército los puso a disposición de la Procuraduría General de la República. Aquí la policía decide correr a los elementos que aparecen en el video, hoy lo informa Aguilera Candelas, pero no los pone a disposición de la Procuraduría. Sí, bueno, por el tiempo transcurrido yo creo que sí, sí, hay un riesgo de incluso un abuso de autoridad si se les privara de su libertad. Se necesita un mandato de autoridad. Hay por ahí excepciones en las normas procesales, en casos de urgencia, delitos muy graves donde se puede asegurar a una persona. Creo yo que no se dan los elementos, pero pues tenemos un problema legal que impide precisamente el detenerlos en este momento y ponerlos a disposición. Creo yo que esa es la razón. No sé, Ramón. Sí, sobre todo, vamos ahora que... Ustedes son los abogados. Ah, sí, sí. Por eso es un tema de debido proceso, ¿sí? O sea, tendría que ser una orden de comparecencia de la Procuraduría... ¿No hay arrestos administrativos o arrestos disciplinarios en las policías? ¿Ya no existe eso? Sí, sí, sí existe. Pero es una medida administrativa nada más. Bueno, por lo menos para que llegue el Ministerio Público ahí. Lo que pasa es que, yo coincido con Roberto Arnudo, rayarías en un tema de una violación a un debido proceso. Y sería muy grave que por un tema de estos, por una violación procesal, esta gente acabara libre, ¿no? O sea, yo creo que... Están libres. Este... Acabará después del proceso. Sí, casi aquí recibe libre. Sí, me refiero después del proceso, ¿no? Que por un tecnicismo salga. Yo creo que el tema no es precisamente procesal, sino el tema es... Pero vean la magnitud de los hechos por los cuales la gente está harta, ¿no? O sea, unos policías detienen a unos chavos en Ayotzinapa, los matan a unos y a otros los secuestran. Ahí no hubo debido proceso, ni mucho menos. Hoy en Guanajuato estamos viendo la posibilidad presunta de que un joven que fue detenido por dos elementos de seguridad, todavía no se sabe bien de qué corporación, perdió la vida también. Que aparezcan muertos. Y los policías que delinquen, una serie de recovecos legales nos impiden no hacer otra cosa más que someterlos a proceso, ¿no? Sí, bueno... Digo, ya sé que así es el Estado de Derecho, pero ¿cómo hacer que la población entienda esto también? Nadie hace nada por mejorar a las policías. Pero cuando un policía se encuentra de infragante en un hecho, es muy complicado que se haga justicia. Sí, definitivamente. Yo creo que aquí algo habrá que hacer con ciertos normas procesales, porque... A ver, el caso de Tlataya, no, perdón, no de Tlataya, sino de Iguala, es un ejemplo, ¿no? A ver, estaba todo, los primeros indicios, hoy los confirma el Procurador General de la República, de que era el jefe de la policía. Le piden al alcalde que no se vaya el jefe de la policía, y tal parece que... Se va el alcalde y el jefe de la policía. Se van ambos. Y ahí todavía peor, porque al alcalde había que hacerle un juicio de procedencia, quitarle el fuero, y hasta entonces poderlo detener, ¿no? Entonces, estos espacios temporales en los que permite que un presunto responsable, o un responsable tan claro como esto, se fugue, sí, lamentablemente, pues están en la ley. Y yo coincido contigo, Hernando, genera una mucho mayor molestia en todos los aspectos, ¿no? Sí, sí. Aparte del coraje para la víctima, ¿no?, de haber resentido la pérdida de su patrimonio, también la insaluridad. Este movimiento de indignación en estos momentos, que está prendiendo en muchas partes, yo observo, y hoy lo escribo, pues ya un gran divorcio entre lo que los políticos están pensando, de cómo deben hacerse las cosas, y lo que la gente está reclamando. Definitivamente. Porque los políticos entran en dinámicas tales que dicen, necesitamos reformar el sistema judicial, y el sistema oral nos va a dar muy buenos resultados, y nos vamos a tardar cinco años en hacerlo, porque hay que capacitar a todo el mundo, y es una reforma de gran calado, y vamos. Y pasan los años, se establece el sistema oral, y resulta que siguen las injusticias, ¿no? Bueno. Y pasaron cinco años, y se gastaron un dineral, o nos dicen, vamos a instalar un proyecto escudo, y vamos a gastar dos días. O los exámenes de control y confianza. Sí, ¿no? Bueno, los policías que aparentemente incurrieron. Que tendrían que ser, precisamente, la forma de evitar que estas corporaciones estuvieran infiltradas de esta manera, resulta que es al revés, ¿no? O sea, digo, quién sabe cuánto gastamos en exámenes de control y confianza. Millonadas, sí. Y los policías están terriblemente infiltrados. Aquí lo importante, Arnoldo, el magistrado Miguel, bueno, presidente del Supremo Tribunal, acaba de decir algo muy cierto, en días recientes. Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez Reyes, perdón. Bueno, el sistema de oralidad no es un sistema creado para combatir la delincuencia. No, es decir, su diseño no es para ese fin. El tema de la seguridad pública está en la autoridad administrativa. Sí, está fuera del juzgado. Está fuera del juzgado, sí. Lo que llega a juzgado es porque ya fallaron, o de alguna manera no fueron eficientes los sistemas de seguridad. Entonces, si una policía preventiva, que precisamente su nombre no lo dice, es prevenir las conductas, no hace bien su trabajo, pues se van a dar los delitos y quizás esos asuntos lleguen a juzgado. Entonces, no es por ese lado. En el tema de la profesionalización de las policías, aquí a la entrada de León, bueno, a todos lados, vemos ahí unos espectaculares que dicen, ya me siento más tranquilo, ya me siento más tranquila, dependiendo de la foto. Ahora contamos con una policía más preparada y profesional. Yo no dudo que se le haya invertido mucho en capacitar a los policías actuales, en dotarlos de un equipo más moderno, e incluso en aumentarles quizá el sueldo, pero eso ha demostrado que no es suficiente. Entonces, sí estamos en un problema. Tres jefes de policía en tres años, o seis, en seis años, y el mando es el que está fallando también. Pues es todo el sistema. Es decir, yo creo que desde el policía de la piel. Me refiero a una cuestión, el discurso de los políticos. Oibar Bavotello dice, por unos cuantos elementos malos la corporación no está echada a perder. Eso no lo dijo antes de esto, y han venido ocurriendo cosas. Pero no ves a nadie preocupado por entrar a fondo a resolver el problema. Sí, yo creo que no se está juzgando a toda la corporación, efectivamente, y coincido contigo. Sí se está juzgando a los mandos que no han sido capaces de garantizarnos a una corporación limpia, o sea, a una corporación que haga o sirva para lo que está contratada. Esa es la parte delicada, porque eso le tocaba a ellos hacerlo. Sí, les tocaba a ellos darse cuenta que había gente que no tendría que, no tiene el perfil, o no tendría por qué ser policía, y evitar que estas gentes fueran policías, ¿sí? Yo puedo imaginar que en Iguala o en un lugar de estos, durante muchos años pudieron ocurrir pequeñas cosas que no llamaron la atención de nadie, y que fueron mostrando una evolución en la corrupción de la corporación. Hasta llegar al extremo que se llegó, policías totalmente a sueldo, como sicarios de un grupo de pandilleros, que esos guerreros unidos no son ningunos capos del narcotráfico de gran calado, ¿no? Sí, 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 no eran tan importantes. Digo, controlaron la región y todo, pero... Y aquí empezamos a ver cosas muy preocupantes. Por ejemplo, yo sospecho que los menos interesados en que la policía actúe bajo protocolos estrictos son sus propios jefes, porque si no, ¿cómo realizarían algunas tareas que ellos les piden? Y pongo ejemplos de cosas que han ocurrido. O sea, en San Felipe el alcalde, actualmente en funciones, le pidió a un jefe de policía que atendiera una celada a un par de ciudadanos, y terminó disparándole a uno de ellos porque estaba molestando a su esposa con una indemnización, ¿no? En Silao todavía no lo sabemos bien a bien, pero es muy probable que el alcalde o alguien cercano al alcalde le haya pedido al jefe de la policía el escarmiento para Carla Silva, ¿no? Por ahí hay algunas líneas de investigación en ese sentido. Bueno, pues, ¿para qué quieren jefes de policía estrictos? No les podrían pedir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, quien empieza a poner el desorden, y ahí es donde quiero poner el debate, es en el tema de los políticos. Sí, yo creo que jurídicamente está muy claro, a ver, la comisión de delitos, las sanciones que tendrían que tener estos personajes que aparecen en estos videos, o los personajes que, como en el caso de Iguala, etcétera, pero yo insistiría en algo que hemos venido platicando en esta mesa, ¿no? Falta efectivamente un control político a esto. Falta un control más allá de lo estrictamente jurídico, y no quiere decir que salga del marco legal, ni mucho menos, sino de que los políticos efectivamente no están haciendo su tarea. El presidente municipal, el secretario de Seguridad Pública, o el gobernador en su caso, hablando del caso Guerrero, me parece clarísimo que están desatendiendo todo esto, ¿no? En el caso Guerrero, tienes a un secretario de Seguridad Pública que dice, bueno, yo le estuve hablando al alcalde y no me contestó para decirle que estaba pasando esto, y no me contestó, y como no me contestó, pues bueno, pues ya no me contestó. Oye, y luego te dicen, bueno, y sabíamos que Iguala estaba totalmente infiltrado. Bueno, si sabías que estaba totalmente infiltrado y no te contestan, ¿por qué no haces algo más, no? Yo creo que es un tema también de honestidad, y eso va a ser muy difícil que permee la conciencia de los políticos mexicanos. La honestidad de reconocer que algo está mal. Aquí no hemos tenido... Pero es que si se están beneficiando de lo que está mal, pues... Pues claro que no van a decir difícilmente. Sí, ¿no? Pero aquí, bueno, en los casos que hemos... Ahí estamos viendo el video que nos dieron a conocer ayer. Ah, sí, ahí está. El video de las organizaciones. Entonces, lo que te comentaba, ¿qué tanto trabajo le puede costar a un político decir, a ver, sí tengo un problema, pero ¿saben qué? Voy a trabajar en solucionarlo. Y además lo tiene la sociedad que me eligió. Ellos confiaron en mí, ¿no? Yo recuerdo que Barbara Botello colocó mucha publicidad y muchos espectaculares hablando de seguridad. Tranquilidad en las colonias. Era un problema ya en el gobierno de Sheffield, que ahora está disparado. Ahora todos los políticos nos van a ofrecer seguridad, es lo que más inquieta a la gente. Pero, a ver, quería preguntarte algo, Roberto. Ayer bajó Martín Ortiz y vio el video ahí junto con ustedes en la plaza. Pasó, de hecho, no bajó. Iba a su oficina a esa hora, a la... Más o menos dos de la tarde. Ya se habían ido todos, nomás quedaban dos medios. Y varios de nuestros compañeros lo llamaron y volteó y saludó. Le dijimos, no, ven, 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 ven. Se acercó y nuestro compañero Vicente, el abogado, le dice, oye, ¿conoces este video? Se quedó a verlo todo el tiempo. ¿Y ahí no dijo que lo conocían? No, no lo conocían. Bueno, Barbara Botello dice que ya lo conocían desde el lunes. Entonces, le oculta cosas a su secretario del ayuntamiento. El número dos, ¿no? Eso es algo muy raro porque, no, ayer sí fue una sorpresa para el propio Martín conocer el video. ¿Cómo reaccionó? Pues, se mantuvo callado todo el tiempo que estuvo viéndolo. Al final le dijimos, nos pregunta, ya hay denuncia, ya le pusieron en conocimiento a alguna autoridad de esto y uno de mis compañeros, Irán, le dice, ¿a ti? Dice, no, espérame, yo voy pasando. No, bueno, a ti para que hagas algo, ¿no? Y dice, bueno, de inmediato vamos a denunciar. Entonces, sí fue una información novedosa. O sea, es muy raro que ahora la alcaldesa diga que ya lo conocían. No, yo creo que no lo conocían. Bueno, en cambio, lo que sí es un hecho importante es lo que dijo Manuel Ángel, que desde hace varios días, vamos a precisar, porque Manuel Ángel no fue preciso el subprocurador en cuanto a las fechas, pero él dice que por lo menos desde hace 20 días se inició una investigación por denuncia del afectado, del particular afectado. Y a los pocos días de la denuncia se requiere a la Presidencia Municipal de León la identidad de los patrulleros, de estas dos patrullas, y no se las habían otorgado hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer todavía no pasaba nada. Él espera que ya hoy, con la presentación de la denuncia de anoche, eso se solucione. Pero entonces estamos escuchando discursos de los políticos que tratan de vernos la cara, perdónenme la expresión, pero a una autoridad como es la Procuraduría de Justicia no le responden en varios días. Y hasta que se vuelve mediático el asunto, responden. ¿Qué lección nos está dando? A los políticos solo les importa su imagen, no los procedimientos legales. Por supuesto. Sí, yo creo que es hacer o tratar de hacer un control de daños al interior. Y es curioso que el control de daños signifique proteger al delincuente y no proteger a la sociedad. O sea, en lugar de hacer un control de daños hacia la sociedad y generar mejores medidas de seguridad, mejores acciones en torno a esto, resulta que buscan cómo tapar, cómo no verse tan mal. Y sin darse cuenta que acaban... Los únicos que no se dan cuenta que acaban viéndose peor son ellos mismos. Y yo creo que esto efectivamente es uno de los factores que, mencionabas hace rato, Ardondo, ha hecho crecer la indignación. Yo no es que defienda la reacción de la gente como estos que queman palacios de gobierno, hay en igual y todo, pero de repente ves que no hay un puente, se está dividiendo, se está rompiendo la comunicación entre un sector social indignado y unos políticos muy sordos para escuchar lo que está pasando. Y lo hemos visto muchas veces en la historia, eso no conduce a soluciones. Hay un factor que a mí me parece muy importante en esta reacción social, sobre todo en la reacción estudiantil. ¿Lo dijeron los estudiantes de la Universidad de Guanajuato? Vamos a hacer una pausa, Rafa. Ah, ok, perfecto. Cerramos el tema de León y abrimos el tema de los universitarios ahí manifestados. ¿Te parece? Hacemos un breve corte, regresamos todavía a la mesa de análisis.